¡Bien! ¡Arriba a los Peñarol! El Lolo Fabián Stoyanov llegó este viernes a la capilla de San Cono, vino a cumplir una promesa, dejó toda la ropa que utilizó en la final que consagró a Peñarol como campeón uruguayo frente a Defensor. Su devoción por San Cono comenzó allá por el año 2003, cuando también siendo campeón uruguayo con Peñarol, vino caminando junto a un grupo de compañeros. Bueno, vinimos a aquel 2003, en donde yo era muy joven y habíamos hecho una promesa de venir después de salir campeón y bueno, siempre que me ha tocado volver a Peñarol o siempre le he pedido poder salir campeón, creo que la gran mayoría de las veces me lo ha cumplido y bueno, me hice muy devoto de él y bueno, le había prometido en esta final que si ganábamos toda la ropa que yo usaría en esa final se la iba a traer y bueno, esperé pasar unos días, estar más tranquilo con mi familia y bueno, acá en la mochila le traigo todo, hasta las medias, hasta las canilleras que usé en ese partido porque bueno, siempre me cumple y uno también tiene que agradecerle y cumplirle a él. Él no lo sueña con jugar la Libertadores con Peñarol, con quedarse para el año próximo, dijo que no hay un tema económico de por medio, si fuera por él, se queda a vivir en el aurinegro. ¿Qué das? Y si fuera por mí, sí, por mí sí, no es un tema económico, ya es un tema de sentimiento. ¿Y a Libertadores ilusiona? Sí, ilusiona, además cuando estuvimos tan cerca de poder conseguirla y bueno, esa espinita me quedó y creo que hay plantel y hay buen equipo para poder luchar por esa cosa. ¿Y el micrófono lo colgaste momentáneamente? No, ahora sale, va a salir un videoclip que hicimos nuevo, estábamos esperando que terminara el campeonato y bueno, va a salir un tema ahora para el verano, pero de ir a escenarios y esas cosas, no solamente tipo hobby, porque lo hago con mi pareja y porque me gusta hacerlo, pero solamente un videoclip sin ir a cantar a ningún lado. ¿Tema del verano entonces? Ojalá, 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 es un tema para, significa del calor y bueno, de la playa y de todas esas cosas, pero ojalá se dé que sea muy escuchado en el verano. El Lolo fue acompañado por su compañera, la Majo, anunció un videoclip que saldrá prontamente, un tema que promete ser, dijo, el del verano. Tal vez al llegar a la capilla y durante estuvo en Florida, fue abordado por decenas de niños y adultos, mujeres y hombres que no quisieron quedarse sin un autógrafo del campeón uruguayo o una fotografía. ¿Qué rol tiene en el videoclip que se viene? Y canta junto conmigo y hace las partes de él cantadas, es todo un galán cuando hace los videoclips, así que van a ver algo diferente, parecido a lo que era Somos Tú y Yo, bueno, pero un poquito... ¿Y vende como en la cancha también en el videoclip? Sí, claro, vende pila, vende pila. Lo producimos, le hacemos toda una imagen de reguetonero ahí que vende muy bien, le queda muy bien.